...chumacero, la tocan para el canadiense uruguayo y de todas partes del mundo. Llega, comete a autopase el ex futbolista de Peñarol, es un verdadero toro. ¡Sigue y sigue! ¡Atención! ¡Eso tiene que ser tarjeta! Y lo debe ser, o sea, Santander si no saca la tarjeta amarela, a mí Santander se equivoca en el penal que era para Martín. Y este también es... Sería bien el esférico, otra vez para él, aquí está el argentino, buen balón. ¡Jonathan! ¡Jonathan define, define, define! ¡El arquero! ¡A un lado! ¡Gol! ¡Jugado individual! ¡Dice el árbitro! Y después Madreña traba, levanta a Omar González, le deja por acarar, saca el disparo, ¡gol! ¡Gol! 27 minutos, arma la ultragorda porque viene el contragolpe de la América, la tiene Domínguez, la quiere Martín, la tiene Domínguez, la quiere Martín, la quiere Domínguez, la quiere Martín, la va a hacer Domínguez, 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 ¡Piccone! A Lozano, tres cuartos de cancha, Lozano se mete por el centro, después vuelve a aparecer por el costado, servicio, pelota, segundo, ¡Puzo de Mante! ¡Gol! ¡Gol! Torón, que ya recibe indicaciones, camiseta número 10, Jorge Espericueta, y ya también de la América es Andrés Ibargüen, el hombre que está recibiendo indicaciones. Tan lógico que venga el abucheo, la tiene Murillo, Aguilar, Veracruz, centro polaco, ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! De Veracruz, el polaco Menéndez con un remate, intrépido, un remate.